Bueno, Agenda Nagusi Televisión, un programa muy interesante y ahora vamos a hablar con una persona que también lo es, todo aquello que transmite al menos hace que pensar, da que pensar. Esta noche nos acompaña Alberto Lajas, él es naturópata colegiado y nos va a hablar de los milagros. Uy, me agarro la silla. Muy buenas noches Alberto Lajas. Hay que decir que eres de aquí, de Hortuella, que desde muy niño te ha interesado ciertas experiencias, muy sensitivo, no un niño al uso. Eso es. Yo siempre digo cuando hablo de mí que tengo dos partes, la parte profesional, la de naturópata, maestro de reiki, homeópata y demás, pero hay una parte, vamos a decir, más privada, espiritual, que empieza en mi niñez, en mi más tierna niñez. Por una parte una niñez dura porque claro, que un niño diga que ve y oye ciertas cosas, pues tú sabes, ¿no? Pero llegó un momento que eso se normalizó en mi vida, busqué, quise entender y vi que yo loco no estaba, ¿vale? Entonces bueno, es esa parte en la cual empiezo a despertar espiritualmente y a querer entender cosas. Bien. Y luego hay una parte, como tú dices, que te has preparado como naturópata colegiado y que por supuesto imparte cursos tanto a empresas como a particulares y cualquier persona que quiera, bueno, pues tener algún contacto contigo a nivel de naturopatía, pues también puede ponerse en contacto. Pero hoy vamos a hablar de la Escuela de los Milagros. ¿Cómo surge esta página web, la Escuela de los Milagros, con la que está cayendo? Porque claro, alguien dice, pues hazme uno, haznos uno porque estamos muy mal con esto de la COVID. Pues María Jesús, como has dicho tú antes, yo tengo un canal de YouTube que ahora, el 4 de noviembre va a hacer 10 años, con más de 124.000 personas de todas las partes del mundo y precisamente esas personas que a diario comunican conmigo fueron casi las que me obligaron, entre comillas, ¿no?, a hacer esto, ¿no? Porque me hablaban, Alberto Lajas, mire cómo está todo, mira cómo está mi país, mira la crisis económica y siempre me decían la palabra, necesitamos un milagro, necesitamos un milagro, necesitamos un milagro. Y yo siempre he querido, María Jesús, he tratado siempre de separar esa parte mía profesional y esa parte también humana, porque todo no se puede vincular a lo profesional y al dinero, ¿no? Entonces le dije, a ver, ¿cómo puedo ayudar yo a las personas de una forma accesible y clara? Y como internet tiene esa magia, pues pensé, dije, voy a hacer una web en la cual haya material gratuito, hay entrevistas, hay oraciones, hay mantras, hay algunos masterclass gratuitas, todo aquello que, bueno, de alguna manera pueda, pues eso, orientar o ayudar a las personas a, si no, a cambiar sus vidas y a mejorarlas, porque ese es mi fin, ¿no? Ayudar a las personas a mejorar sus vidas. O sea, que entrando, como estamos viendo, hay, mira, en www.lascueladelosmilagros.com, ahí puedes ver un poquito cómo, quién es Alberto Lajas y, bueno, pues lo que te ofrece, ¿no? Para que estés mejor, para que de alguna manera, si no te cambia la vida, sí que te ayude a enfrentarte de otra manera a ella, ¿no? Porque tú también dices que toda crisis, de alguna manera, hace que luchemos y que saquemos algo. Mi experiencia, tanto personal como profesional de más de 20 años, es que precisamente cuando nos zarandean, cuando tenemos un estado así de tirarlo a toalla, es cuando a veces necesitamos eso para reaccionar, ¿no? No estoy diciendo con esto ni mucho menos que sea plato de gusto. No, no, porque este zarandeo es muy fuerte. No, no, pero quiere decir que en muchos casos, en el mío personal, ha sido así. Cuando hay una crisis, como dijo Albert Einstein, las crisis son buenas porque te hacen reaccionar, te hacen recapitular, te hacen reinventarte, ¿vale? Entonces... Que no queda otra. Efectivamente, lo que quiere decir, ahora que veo tu copa, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Entonces, la idea, la idea con todo lo que yo hago, incluida la Escuela de los Milagros, es ayudar a las personas a entender que en los peores momentos hay luz, ¿vale? Es decir, es verdad que a nadie le gusta estar como estamos, pero en toda la guerra civil y en todas las otras crisis que ha habido en el mundo, siempre se ha salido adelante. Y con esto, vuelvo a insistir, no digo que a mí me regodeo, me guste lo que está pasando, pero con todo el respeto lo digo, necesitamos un poco quizá algunas personas esto para despertar, para decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, pues que ya estamos despertándonos, que no queremos de verdad, que estamos viviendo una pesadilla. ¿Qué es un milagro? Yo siempre digo que hay que tener cuidado con esa palabra porque, sobre todo, la palabra milagro está como muy llevada a lo religioso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? A lo sectario. A lo sectario, a lo religioso, a lo gurú, a esto, ¿no? Pero yo siempre, cuando doy conferencias a mis libros y mis cursos, digo que es que los milagros son cosas que ocurren todo el tiempo y no valoramos. El que tú y yo estamos aquí hablando de milagros es un milagro, respirar, tantas cosas que pasan cada día. La gente suele poner un baremo muy alto a lo que llaman milagro. Si no me toca la lotería, no es un milagro. Ya no es un milagro. ¿Vale? Si no encuentro un puesto de trabajo bien remunerado. Si no ocurren las cosas, como yo digo, no es un milagro. Y luego, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ahora que no nos podemos besar, abrazar y tocar, pues echamos de menos eso, ¿no? Lo que nos parecía tan nuestro y tan normal que casi ni le dábamos valor. El hecho, María Jesús, de respirar. Yo siempre digo, tápate la nariz 20 segundos, verás cómo lo pasas, ¿no? Entonces, cuando no respiras es cuando echas de menos respirar, por ejemplo. Pero, Alberto, ¿no crees tú que cuando alguien habla de la palabra milagro, esto es un milagro, siempre es algo muy especial, muy bueno, que te cambia la vida, que te toca la lotería, que, como tú dices, ese milagro, como tú lo defines, pues sí, dirá alguien, pues está muy bien, pero yo quiero, yo quiero algo más. Es que yo creo que tenemos que cambiar de conciencia en cuanto a esa visión que tenemos de los milagros. Es decir, yo creo que, como digo, con todo respeto, estas crisis, esta y otras que han venido y vendrán, tienen que ayudarnos a tener otra perspectiva de nuestra realidad. Es verdad que hay que tener trabajo, uno necesita pagar las deudas y todas esas cosas, pero no puedes centrar toda tu atención en tu vida solo a lo material. Porque luego llega un momento, que yo he conocido a muchas personas ricas, que era tan rico que solo tenía dinero, ¿no? Aquella frase. Ya, pero también hay gente que dice, ya, pero yo quiero un poco de dinero porque me estoy muriendo de pobreza. Sí, lo que quiero decir es que las personas tienen que aprender que cuando aprecias lo poco que tienes, lo poco que tienes, que incluso alguno puede que tenga menos, empiezas a valorar más lo que tienes. Vuelvo a insistir que para mí la palabra milagro va más allá de lo que muchos denomina la aparición de una virgen o cosas así, ¿no? Sí, que no tiene nada que ver ni con una aparición, ni con nada religioso, ni nada de nada. El milagro es el concepto en el cual tú eres feliz asimilando el tipo de vida que tú quieres para ti, ¿vale? Es decir, tenemos muchos estereotipos, como decía María Jesús, nos han dicho que para ser feliz tienes que ser así, asado, así, asado, ¿no? Entonces, un poco con este curso que voy a dar y con todo lo que yo enseño lo que trato es de borrar estereotipos. A ver, ¿quién ha dicho que esto tiene que ser así? Te lo han dicho y lo tienes que hacer, pero tú te sientes feliz. No, pues ¿por qué lo haces? El milagro es aquello que a ti te llena, te hace feliz, te hace sentir bien, María Jesús. Eso es un milagro. Incluso pensando que los demás no lo van a ver así. Efectivamente. Es que los milagros, yo siempre lo he dicho, son algo íntimo, personal. Es decir, cuando uno dice, voy a compartir un milagro que me ha tocado la lotería o no sé qué. Para mí los milagros son una experiencia espiritual, íntima y que a veces incluso es indescriptible. Mira, hablando de milagros, de, bueno, pues de la página web, laescoladelosmilagros.com, hay un grupo de WhatsApp muy numeroso, muy numeroso, por diferentes partes del mundo. Vamos a escuchar algunos de ellos, John, en cómo dicen claramente, bueno, cada uno lo que vive como milagro. Estoy en Colombia y creo en los milagros porque aparte del milagro de estar viva, pues el milagro de la vida. Siempre me ocurren pequeños milagros, siempre que solicito. Por ejemplo, a mi habitación entra el sol demasiado temprano y hoy quería dormir hasta tarde. Anoche solicité a los ángeles que, por favor, hoy amaneciera el día fresquito para no tenerme que levantar tan temprano. Y dicho, amaneció la mañana fresca, casi con llovirno y pude dormir un poco más. Un saludo para todos y que Dios los bendiga. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Asprilla, de Colombia. Mi primer milagro fue cuando era pequeña, cuando sufrí, iba a sufrir un accidente cayéndome a un rosal. Sentí la presencia de un ángel que me agarraba la mano para que me sustituyera de una reja. Entonces considero que ese fue mi primer milagro. Buenas tardes para todos y para todas y para el maestro. Mi nombre es Miriam Rodríguez, soy de Bogotá, Colombia. Yo sí creo en los milagros porque a mí me hicieron una cirugía en la cabeza y me sacaron un tumor como el puño de una mano cerrada. Y el médico me dice que él no se explica por qué yo estoy viva, porque mi cirugía duró más de ocho horas y pues aquí estoy, aquí estoy contándoles. Bueno, ahí estábamos viendo algunos de los ejemplos que todos los domingos a las nueve de la noche, lo que pasa es que lo habéis hecho el sábado porque estabas aquí, bueno, pues vía internet, ¿no? Os reunís, os escucháis. Sí, en un grupo de WhatsApp. No, quiero decir que aunque es verdad que algunas de esas personas hablan igual de milagros así muy fuertes de enfermedades, pero también hay otras como la primera que hablaba de que le entre el sol tan pequeñito como que te entre la luz. Por eso decía que hasta qué punto, María Jesús, valoramos esas cosas. Cuando aprendamos a ser felices pues con las cosas elementales, yo creo que ahí empieza el milagro, ¿vale? Mientras estemos siempre queriendo más, 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 más o quejándonos de todo porque hay mucha gente que es así, que yo voy a la cafetería, voy al supermercado y escucha, pues que la gente se queja, el aparcamiento no sé qué, lo otro, ¿vale? Es un milagro el poder entender que las cosas sencillas son, son verdaderamente eso, un milagro. Sí, lo que realmente importa, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo porque los próximos días 21 y 22 de noviembre, fin de semana, dos fines de semana online, ¿no? Sí. Vas a impartir unos cursos muy interesantes, las herramientas, ¿no? Esas herramientas. Es un curso de dos días que se titula Herramientas poderosas para que ocurran milagros en tu vida, ¿vale? Online, ¿por qué? Bueno, antes de que ocurriera la pandemia yo ya trabajaba online, yo llevo dos años y pico trabajando online, yo me adelanté, me adelanté. Online por Zoom, por videoconferencia en directo, primero porque el directo, como estamos haciendo ahora, pues... Tiene otra vida. Tiene otra vida, ¿vale? Porque yo cuando grabo vídeos quedas muy bonito, pero si te equivocas lo vuelves a grabar, ¿vale? Y en directo porque además, claro, cuando hablamos de temas tan profundos pueden surgir de los alumnos dudas y ese es el momento, ¿no? De que alumnos y profesor podamos intercambiar ahí, ¿no? Van a ser dos días de unas tres horas cada día, donde vamos primero... Son como dos partes. La primera, entender qué son los milagros, entender el funcionamiento de los milagros y luego las herramientas que yo le llamo el triángulo de los milagros, que son las emociones, la energía y el espíritu. Cuando tenemos esas tres partes equilibradas, podemos, como digo yo, empezar a activar lo que yo llamo el mecanismo de los milagros, ¿no? Quizá esto es un poquito más profundo para los que nos ven, pero es importante, ¿no? Y eso es un poquito lo que van a aprender todas las personas que quieran apuntarse a este curso de los días. Ajá, interesante. Ahí estamos viendo cómo se puede. Pues mira, muy fácil, llamando y así tienes la información oportuna en el 676-73-14-67 o bien albertolajas.com. Bueno, si estás interesado o interesada, en este curso de fin de semana, 21-22 de noviembre, por videoconferencia y unas tres horas, ¿no? Sí, el curso dura dos días y son tres horas cada día. Y luego, aparte, porque hay gente que cuando está haciendo el curso se lía mucho, entonces lo que he hecho desde hace poquito, grabo las clases, se las doy y también doy el PDF, el texto, para que la persona luego repase. Porque, claro, de repente que en dos días te metan tanta información de cosas que igual a veces... Claro, y así lo tienes tú mismo y ya en cualquier momento... Empiezas a una persona a hablar de chakras, de energía, de laura o de cosas así y puede que de repente eso sea un poquito más complejo. Entonces, por eso, las grabo, aunque es en directo y luego después los alumnos las tienen para repasar. ¿Los pensamientos llevan a las emociones, las emociones a los pensamientos? Efectivamente. Hay una frase que utilizo mucho. Eso, tal como piensas, así eres, ¿no? Los pensamientos... ¿Pero podemos modificar el pensamiento? ¿O eso es verdad que es muy difícil cambiar? Yo siempre digo que es tan difícil como tú quieras. A veces nos aferramos a formas de pensar pensando que eso es lo válido, como decía antes, ¿no? Estamos muy programados, muy programados y yo siempre te lo digo todo con mucho respeto, ¿no? En la infancia, en la cultura, en la religión, en muchos aspectos nos han programado para pensar o ser así. Entonces, hay una resistencia. Es decir, cuando una persona quiere cambiar de forma a pensar, hay una resistencia. No, pero esto está mal. El ego, que es el que juzga todo, ¿no? ¿Esto cómo vas a cambiar? Si siempre se ha hecho una familia así, ¿no? Claro que hay una resistencia, pero tenemos que entender que ese cambio siempre tiene que ser para positivo, ¿de acuerdo? Las personas, en el momento que se dan cuenta, como digo yo, que los pensamientos, como decía Uda, son como un potro salvaje que hay que saber domar, ¿vale? Obviamente nadie puede cambiar de forma a pensar y debe ser en un día, en dos, en una semana. Esto lleva un proceso. Yo a todos mis alumnos, cuando se desaniman, le digo, vamos, ¿cuánto llevas practicando todo lo que yo te enseño? Un mes. ¿Cuánto tiempo llevas con esos pensamientos y actitud? Treinta años. Y quieres cambiarlo en un mes. Todo lleva un tiempo, ¿no? Primero el método y después ir practicando. Yo, desde más de treinta años, casi cuarenta años que llevo practicando todas estas cosas, yo lo hago a diario, no solo de vez en cuando, porque si no, no tendría sentido, ¿vale? Oye, cualquier persona que quiera ponerse también en contacto contigo a nivel naturopatía puede, ¿no? Sí, yo hago dos cosas. Doy cursos, tanto de terapias alternativas, crecimiento personal, espiritualidad, pero yo soy naturopata, homeópata y coaching. Entonces, cualquier persona que tenga problemas de, cualquier índole, sea física o emocional, pues yo llevo más de veinte años tratando con estas terapias. Yo lo que hago es una mezcla de todas las terapias, ¿vale? Porque, como digo, a mí me gusta trabajar emoción y energía, entonces suelo trabajar con reiki, sesiones de reiki, junto con homeopatía y luego consejos de coaching, porque muchas veces la gente a veces lo que necesita es saber por qué camino tirar. Entonces, un consejero que tenga esa palabra al fin, en el momento adecuado, pues es bueno, ¿no? Es bueno. También hay que decir que has escrito unos cuantos libros ya. Sí, tengo ya unos cuantos libros. Y que algunos te los autopublicas. Sí. Ahora estoy escribiendo uno que llevo bastante tiempo, nunca había estado tanto tiempo con un libro, llevo dos años y medio con él, La gran misión de Damián. Es una novela, pero todas las novelas y todo lo que yo escribo tienen un mensaje espiritual. Damián es un niño índigo, es decir, es un niño especial. Como yo de niño, se representa un poco mi persona, ¿vale? Y se viene aquí a la arboleda con su madre a apartarse de todo porque se acaban de divorciar. Y entonces a Damián le van a pasar una serie de experiencias, vamos a llamar sobrenaturales, que son un poquito de enseñanza también para el lector, porque habla de la vida después de la muerte y otras cosas un poquito profundas. Eso te iba a decir, me lo has quitado, temas muy profundos. Muy profundos, pero en forma de novela accesible. Bien, que es fácil de entenderlo. Eso sí. Que cuentas una historia y que entonces es más fácil llegar a todo ello. Sí, porque algún libro que escribí muy técnico, hablando de cosas técnicas, veo que la gente se pierde. Entonces, como hacían o hacen los budistas, el contar algo en forma de fábula, como hacía Jesús, las parábolas, ¿no? Para que eso mismo pueda entrar de una forma más entendible, ¿vale? Que vayas viendo una historia y que vayas entendiendo algo. Y por eso, como la estoy viviendo tanto, la emisión de Damián, me está llevando tiempo. O sea, no quiero hacer un libro rápido para venderlo. Yo no hago libros para venderlos. Yo hago libros primero para disfrutarlos yo y luego para que los disfrute el lector. Y eso lleva un tiempo. Vamos a recapitular, perdón. Vamos a explicar que, bueno, puedes entrar fácilmente en la Escuela de los Milagros, en esa página web, punto com, que Alberto Lajas lo ha pensado, bueno, pues como ayuda. Es completamente gratuito, las oraciones, las mantras y todas las actividades que te propone. También puedes entrar, si tú quieres, ahí lo estamos viendo, gracias John. Conocer también un poquito cómo es y quién es Alberto Lajas. Y también recordar ese grupo de YouTube, Yo creo en los Milagros, que puedes participar si tú quieres también. Y lo importante, ese curso online, 21 y 22 de noviembre, fin de semana, sobre esas herramientas realmente para creer en los milagros, para tener milagros en tu vida, entendiendo cómo se entiende desde el punto de vista que lo ha explicado Alberto. Esto no es religioso, ni es que te aparezca la Virgen María, ni nada sobrenatural. Es mucho más interno para, en definitiva, vivir mejor, coger las riendas de nuestra vida y entender, sobre todo, tener más capacidad de resiliencia a ciertas cosas que están pasando. No es fácil, así que habrá que aprender a no frustrarse tanto. ¿Cómo puedes apuntarte a esos cursos que, te recuerdo, son por videoconferencia? Bueno, pues llamando al teléfono que aparece en pantalla, 676-73-1467, o bien albertolajas.gmail.com. Es 63, me doy 67, pero no pasa nada. 63, ¿no lo podemos corregir? No pasa nada. Si pasa, si pasa, porque luego van a llamar al 7. Claro. 676, lo tengo aquí, 73-14-63, Alberto Lajas. También le puedes encontrar. Vale, fácilmente haberme lo dicho. Ahora me he dado cuenta. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a hacer un buen milagro, que aparezca el número bien y si no, tú te metes y pones Alberto Lajas y vas a encontrar ahí toda la información. 676-73-1463. Ahora sí. Ahora sí. La vida está hecha de pequeños milagros que no valoramos. Eso es. Ahí está el éxito muchas veces de vivir mejor. Eso es. Gracias, Alberto. Nos seguiremos viendo y seguiremos hablando de los milagros. Claro que sí. Gracias. De los milagros en ese sentido. Eso es. Gracias, María Jesús. Buenas noches. Nos quedamos con imágenes de laescueladelosmilagros.com. Inmediatamente estamos con Chema Trujillo, porque este próximo sábado 7 de noviembre, en la Cúpula del Campos, a solas con él. ¡Qué peligro tiene! A solas con Chema Trujillo. La obra Quijote Kill, un Quijote muy diferente. Y los ocupe en algo que yo necesitaba realmente. Y veo que sí, gracias a Dios, sí existen los milagros. Hola, mi nombre es Manuel Burgos López. Soy de Terraza, de una ciudad cercana a Barcelona, aquí en España. Y un milagro, bueno, si se puede llamar así, hace como ocho meses, indirectamente, pero a mi suegro le tocó la lotería. En Sabadell, que tocó, y bueno, indirectamente, pues es un beneficio para mí. Y llevamos dos meses viviendo yo y mi novia juntos, porque yo soy separado, y con dos hijas. Hola a todos, mi nombre es Carol Osorio y estoy en Colombia. Y creo en los milagros, porque todos y cada uno de los días de mi vida me ocurren milagros, desde los más pequeños, de solucionar cosas chiquitas, hasta cosas grandes, como asuntos laborales, asuntos familiares. Entonces, todos y cada uno de los días tengo muchísimos milagros en mi vida y por eso creo en ellos. Muchísimo gusto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Delia Ramírez Beltrán. Mi milagro es, cuando mi hijo estaba pequeño yo necesitaba dinero para unos libros. Y le pedí tanto a Dios que en la tarde me llamó mi hermana y me dijo que me había depositado mil pesos porque algo le había latido y que si necesitaba dinero, que le pidiera y pude comprar los libros. Ese es un gran milagro para mí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Robredo. Soy de Puebla, México. Desde luego que creo en los milagros. Bueno, desde el momento que nacieron mis cuatro hijos y nosotros. Y bueno, hemos sido testigos de varios milagros de personas desahuciadas. Y a través del biomagnetismo se han salvado muchos. Gracias. Hola, mi nombre es Jacqueline Molina. Soy de Chile. Y en uno de los tantos milagros que me ha pasado es que cuando no tenía ni un solo peso para pagar la colegiatura de mi hija, de la nada apareció todo pagado. Le pregunté a mis familiares quién lo había hecho y no apareció nadie. Y luego se dieron cuenta que había sido un error de sistema, que no se lo explicaban y no pudieron hacer nada y no me lo cobraron. Yo también creo en los milagros porque cuando éramos niñas explotó una botella de butano y no nos pasó nada. Y luego cuando era más pequeñita, no sé qué me sucedió, pero estuve hablando con Dios. Gracias. 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 Gracias.